Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo la prueba de rendimiento del iPad 9ª generación iPad 9 Trail Chip A13 Bionic Y lo vamos a probar en Free Fire Max, estamos en Free Fire Max Y lo vamos a probar con los gráficos Ultra Esta iPad te soporta gráficos máximos sin laggearse, máximos y todo activado Pero yo si noto un desfase a la hora de estar jugando, si noto un desfase como si no pegaras, como si no les dieras o como si fueras muy lento Tu no lo notas pero si se nota cuando estas en combate porque no bajas a nadie La mejor configuración es Ultra, Free Fire Max Ultra, alta resolución, sombras activado, FPS es alto obviamente, sin filtro Te enseño los controles, yo juego a preciso en mira, la sensibilidad la tengo exactamente en 131 es como yo me adapté Y controles, te enseño mi custom, para que por si a ti te interese copiarlo Yo juego a dos dedos, no juego a cuatro dedos, aquí obviamente es para aprender a jugar a cuatro dedos Pero yo me enseñé a jugar a dos dedos, así es que no me he acostumbrado a jugar a cuatro dedos Bueno vamonos en escuadra, para que esta vez se los voy a probar en escuadra Y que me empareje con una escuadra completa, para que vean que no es de que oye pues solamente juegas en solo No se te la guía, esta tablet no se la guía para nada amigos, para nada Que queja tengo de la tablet, absolutamente ninguna queja Creo que está perfecta, yo no digo que no esté perfecta las que siguen para arriba Pero esta, 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 si tu te alcanza para esta que está en cuatro mil ochocientos Ahí ves, está en cuatro mil quinientos en oferta en mercado libre Es una gran compra porque te llega original, te llega nueva, nuevecita empaquetada Incluso te regalan tres meses de Apple TV, Apple Music y no me acuerdo que otra Arcade, Apple Arcade, o sea para los juegos Y pues la verdad, ninguna queja amigos, no tiene ninguna La única queja que tengo es yo personal, yo personal pero de la tablet no tiene absolutamente ningún problema De verdad que funciona, que que bárbaro Pero déjame ponerme así Funciona el iPad que que bárbaro, no tiene traba, no hay Inclusive esta yo la estoy trayendo actualizada porque me la acabo de comprar Si viste el video anterior, me la acabo de comprar apenas este mes de octubre Que terminó finales de octubre y pues yo ya tenía, anteriormente yo ya tenía una iPad 9 pero la vendí Esa la verdad yo siento que tenía problemas porque se le iba el brillo muy rápido Y esta la verdad tarda un buen en que el brillo se vaya Le tarda mucho Y la otra se iba luego luego el brillo, a lo mejor tenía algún problema Pero miren, si ven ustedes no hay un solo lag No hay un solo lag Y eso que estoy jugando en ultra Estoy un poquito incómodo así que voy a jugar medio Lentillo Ok Porque yo no juego así, yo juego agarrando el iPad Si es que si estoy un poquito incómodo No voy por allá porque mi compa está aquí Ni modo de irme solo La única queja que yo le tengo a este iPad es demasiado grande amigos Demasiado grande Si tú estás acostumbrado a jugar, por ejemplo así como estoy jugando ahorita Como te explico, metido O sea, puesto en la mesa Así sin cargar Pues es una chulada porque miren, de aquí se ve todo Pero si tú como yo estás acostumbrado a jugar agarrando el iPad Es pesadísima, pesadísima Al principio no lo sientes Pero después te vas dando cuenta que está pesada No hombre, no pensé que me fuera a bajar Mi modo Déjame ver si me reviven los compas Pero te sigo diciendo Este, si está muy pesada Es la única queja que tengo Que yo prefiero Yo en la personal prefiero el iPad mini El iPad mini Porque yo tengo manos chiquitas Yo tengo manos cortas Entonces al agarrarlo Esto está muy pesado Y luego si tú te lavaste bien las manos Que te acabas de lavar las manos Y que el iPad la acabas de limpiar Pues queda suavecita Entonces tú la cargas Y miren Se va como resbalando Se va resbalando Y pues es incómodo Porque hay que estarla Sube y sube y sube Y pues yo estoy acostumbrado A agarrarla En cambio el iPad mini Por ejemplo lo contrario El iPad mini se ve muy bien Se juega muy bien Pero si como que me falta Eso de más pantalla Que esto Si aquí si ves Porque ves Porque es una pantallota Pero como le digo Está muy pesada Una por otra Y el iPad mini 5 Pues está Como se dice Está perfecto Aunque ves un poquito menos No es que no veas Ves perfecto Pero si quisieras Hay veces Para dar más lejos No preciso No me estoy quejando Las dos están muy buenas Le estoy diciendo Cuál es el problema de una Y cuál es el problema de otra Ok Ahí vemos que no se la guió Para nada En 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 escuadra Me voy en solo Para poder jugar bien Y que ustedes puedan ver Ya vieron que no se la guía En escuadra no se la guía Pero Pues como ando un poquito manco Por lo mismo De que lo tengo centrado Si yo necesitaría Acostumbrarme a jugar así Así Pero la verdad es que yo si lo cargo No sé Yo si lo cargo Pero así es como se debería de jugar Entonces No se va el brillo No se la guía En la otra se iba el brillo En esta no se va el brillo Para nada No se la guía Hijo Tumbas bien rápido a la gente De verdad que para el preciso Para levantar Mira La sensibilidad que tiene Está perfecta Yo lo dejo en 131 Porque antes lo jugaba en 60-70 Pero como lo modificaron Ahora está en 200 Entonces ahora me cuesta Como que más trabajo Se me hace muy lenta 60 O sea si Si lo distribuyeron mal Entonces más o menos Ya mi rango es de 130 O sea si antes era de 60-61 Ahora mi rango es como de 131 Es más o menos como Tirándole a lo mismo Que tenía yo antes Con la modificación No me fijé Parece que había un ruidero Pero no me fijé Si me salieron botsitos Entonces si tú te quieres Comprar esta iPad Para jugar Free Fire Está perfecta Si tú eres de manos grandes Está perfecta Si tú juegas a 4 dedos Está perfecta Si tú la tienes montada Sobre un soporte Como lo tengo yo Está perfecta Vas a ver bien Vas a jugar bien Es mucho mejor Que el iPad mini Si tú de verdad Estás acostumbrado A jugar con la tablet O el celular cargando Y vas a seguir jugando así Si es muy mala idea Porque yo si voy a terminar Cambiando esta iPad No por favor Que falle No porque tenga un problema Sino porque Como les digo No me va a matar Este compa No hombre Soy pero manco Le digo Que soy Y ahí se curó Cómo se curó tan rápido A ver Vamos otra vez Es que les digo Yo como no juego así Pues no estoy acostumbrado A ver Ahorita voy a ver Si puedo jugar Agarrándola Porque de verdad Estoy muy incómodo A ver Lo voy a hacer más para acá Así Lo voy a hacer así Para sentirlo un poco mejor ¿No? Andenle Así Como que lo siento Mejor Un poquito Otra vez este Ahí Se tumbaron Que lo mató A ver Según yo Uy Ya cayó No No hombre Ven No puedo agarrar Nada A ver A ver si me acostumo Espérenme No sé Que este tipo Está aquí arriba No 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 hombre Como me vas a atinar Justo Justo en ese cachito Creo que me atinó Ahora vamos a otra partidita Ok amigos Aquí ya la agarré Porque de plano No puedo jugar Y quiero enseñarles Bien como Como se juega Mejor la terminé agarrando A ver si se ve bien A ver si se ve bien en la cámara Lo voy a detener ahí Perdón si se ve un poquito Mal O retirado Pero es que de verdad Yo ya estoy muy acostumbrado A agarrar Miren Miren lo que les digo Se me va resbalando Se me va resbalando Si quieres traerles un video De exactamente Lo que pienso Del iPad Y me encantó El iPad A ti te va a encantar Pero si va a ser Un problema Muy difícil Acostumbrarte A jugar Con el Con la tablet Soportada Porque si estás Acostumbrado A agarrarla Ya no te va a gustar No hombre Que bárbaro Se me fue Se fue Uy ven Se juega muy Bueno Yo lo juego mucho mejor Así agarrado Déjenme subir un poquito Porque no escucho Ok ya vine No hombre Como me vas a matar Compa Cuanta vida tienes Vamos por el El brillo El brillo es más que suficiente Se ve muy bien Pero eso si es cierto Tiene una peor pantalla Que el iPad mini El iPad mini Tiene una pantalla Ay perdón Rápido Rápido No se porque Eso fue ahí arriba Pero en lo que Perdió tiempo Yo lo gané El iPad mini Tiene una mejor pantalla Yo que lo tengo aquí Tiene una pantalla Que no refleja O sea Casi no refleja Y aquí como estoy jugando En el día Pues si Si te das cuenta Que si Que si refleja Creo que ya me vio Pobrecillo Me volví a tumbar El de hace rato No hombre Que me va A volver A tumbar No 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 Este hijo Me volví a tumbar No era el que estaba Arriba No si este Era otro Que bárbaro Me volví a tumbar Amigos Yo creo que lo vamos A dejar hasta ahí Amigos Les voy a traer Una Una nueva Como se dice Una nueva prueba De rendimiento Pero Lo voy a traer Este Sentado en el sillón Yo estoy acostumbrado A jugar Sentado en el sillón Pero ya vieron Como prueba de rendimiento Ya vieron que funciona Perfecto Si tu te la vas a comprar Todavía te soporta Free Fire Max Al ultra Máximo No O sea Máximo Ya vimos Bueno No te lo enseñé Si te quieres Te lo enseño En un próximo video Pero Este Está perfecta El iPad No tiene ningún problema Al contrario Que te salga mal Ase a ti Se te baja mucho El brillo Tienes una Se te baja Pues si Te salió malita A mi ya me pasó Me salió malita La anterior Pero esta salió Perfecta Y la otra Se la guiaba Un poquito más Esta se la guía menos Inclusive He podido hacer directos Así en esta calidad Y aparte Con el directo Y aparte Cargando una cámara Entonces Pues es una bestia El iPad Todavía Por el precio No hay nada mejor Yo que tuve ya Android Y tuve Tablet Samsung No he tenido La S9 Como para comparar Pero la sensibilidad Y como se siente El juego Pues es mucho mejor Y pues hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Sin más Por el momento Me despido Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos Para la próxima Bye Bye